Alejandra Romero que está en el barrio San Francisco, pobladores se manifiestan, exigen tarifa social de la ANDA. Adelante Alejandra. Sí, qué tal, muy buenos días. Santiago, Fito, así mismo estamos aquí en el barrio San Francisco donde varias personas se están manifestando el día de hoy y exigen una explicación justamente al gobierno. Vamos a escuchar lo que están diciendo la señora Celeste Villalba en estos momentos. Digamos disminuyendo la cantidad de personas que tenían que venir hoy acá porque ellos lanzaron un comunicado diciendo que van a tratar de solucionar, se comprometen a tratar de solucionar. Perfecto, el comunicado está, van a tratar ellos, pero a mí no me aseguran de que me va a venir una tarifa social. Yo no voy a poder solventar el tema de la ANDA por ejemplo. ¿Verdad? Y evidentemente... ¿Cuánto es el monto que le vino a la gente? Y yo hace un mes que estoy y sin haber colocado mi ventilador de techo porque no tengo aire, me vino 900.000 guaraníes. ¿Y el consumo de un mes o de cuánto tiempo? De dos meses, pero yo hace un mes que me mudé y me vienen una factura de dos meses. Entonces, hay factura hasta de dos millones y medio. En una vivienda social no puede venir una tarifa así porque acá hay gente que salieron de sus viviendas pensando de que iban a tener una nueva oportunidad de vida, una vivienda digna, una vida digna, trabajo, promesas que se lo llevaron el viento. Entonces, yo estoy representándole a la gente que realmente tenían que estar acá con una vivienda. Tengo a esta señora por ejemplo. Ella es alcubicada. Está viviendo en el barro. Los chicos ya tienen problemas de la piel por la contaminación ambiental que hay. Cuando nosotros empezamos a movilizarnos, le dijeron que al día siguiente le iban a entregar su vivienda. Ella está reclamando lo que es de ella nomás. Después, cuando ella vino a reclamar por qué no se va el camión para traerle con sus hijos, le dice, no, 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 en dos meses te vamos a dar la vivienda. O sea, esta señora no puede esperar dos meses. ¿Cuáles son los otros problemas que tienen? Los otros problemas. Tenemos el problema acá en el colegio, en la escuela. Miren lo que es la escuela, la infraestructura que tienen. Nuestros hijos se están yendo a otro lado porque acá adentro la persona que encabeza, o sea, la directora en este caso no nos da una solución. Hay muchísimas personas que ya le trasladaron a sus hijos. ¿Una solución a qué problema, señora? Al vandalismo. Porque los niños de octavo y noveno grado, o sea, ya son adolescentes, entran en las aulas y vacían las mochilas. Yo le compré a mi hijo todos los lápices, todo porque él quería de X marca, ¿verdad? Y ahora no tiene ni uno. Todos los días tengo que comprar un bolígrafo y un borrador, un lápiz de papel. Entonces, esa problemática. Tenemos también la problemática de las donaciones que llegan a nuestros nombres. Hay mil cocinas, mil heladeras, inclusive hay aire acondicionado, muebles, colchones. Yo tengo gente que está durmiendo en el piso. ¿Y no se entregan eso? No, no se entregan porque vos venís a reclamar y te dicen que ellos no están encargados, pero sin embargo los donativos vienen a nuestro nombre. Para mil familias y de repente dicen, no, hay gente que tiene luego. Está bien, pero eso vino para cada familia. Empezaron a dar víveres a algunas personas. Había personas que estaban ahí implorando que le dé un poquito de víveres. Y a mí eso me llamó la atención y por eso yo tuve esta iniciativa, porque no me voy a callar más. Y había gente que me iba a rogarle porque tenía hijos chicos y le decían, no, debemos figurar con apeganas a más del sueldo mínimo. Señores, eso es donativo, no va a salir del bolsillo de Itaipú. Eso es lo que quiero que entiendan, que no le jueguen más a la gente. Bueno, muchas gracias. Señora, ayer... El tema del sistema de salud también. Sí, yo digo que esto es una burla totalmente, porque tenemos semejante centro de salud que nos pusieron ahí y de repente hay pediatra lunes, miércoles y viernes. Vos venís a las 8 de la mañana, no, ya no hay turno. ¿Por qué? Porque eso está colapsado y solamente atienden hasta el mediodía. Para mil familias nosotros necesitamos 24 horas la salud. O sea, nosotros no podemos... No, no, hay rubro. Infraestructura hay, pero no hay rubro. Señora, ustedes trataron de hablar con la ministra Soledad Núñez, pero hasta el momento no se acercó a esta... A la señora ministra yo le comprometí públicamente para que me dé una audiencia con mi grupo de gente. Y ella para la foto me dijo que sí, que no había problema cuando yo quiera. Y después su secretaria cuando me llama me dice, no, recién el martes te va a poder atender, porque no tiene tiempo y es mentira. La señora ministra todos los días se pasea por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!